Eh, metéis de rebote en esta batalla con cipotes, me la coméis todos, sois altos, vienen a comerme, yo tolacos vengo y ya los maltrato, mira como, ya te sacia y esta es mi labia, ey hermano Ronaldinho con su magia, hermano, sois dos camellos, me baso en ello, eh, os enfrentáis contra mi magia. Boom, entra aquí el maestro en el freestyle, con esas pintas os va a hacer un vídeo el Aaron Play, eh, esta es la mierda, ¿cuál es mi AKJ? Vengo acompañado del máquina de ejercicio play, os putos amos de la ley, no me pegáis de máquinas, os voy a una, dos y tres, el rap puro, no os vuelto chistagos, hago hip hop asago, os mato, yo, si, salimos en un vídeo de Aaron Play, a este cabrón lo matan en México y dice, mira güey, no, 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 no. ¡Andale güey! Este cabrón las joyas, más que nada le molan, se las traga de dos en dos, no te pases a la tercera que ya te va a provocar tos. ¡Yo! Es así, yo lo mato, no se dispara al pato y luego si quiero también al plato. ¡Cambio! El primer MC que está en cuartos y se pierde en la base, voy a puntada, llega el play y dispara frases, me siento deadshot, con este flow soy method, la meto como quiero, en serio yo penetro. ¡Yo! Nosotros, espera que son dos, la meto y tienes dos, como tu compi, como tos, oh, soy el boss, soy el amo, y qué cojones, si os perdéis en los patrones, no me ganáis, no conocen. ¡Cambio! Yo no conozco a quien, tú conoces quien, si vengo a quien, pregúntale a quien, si yo vine de ayer, del mañana, vengo del futuro a lo terminator, vengo a destrozarte, hermano con el destornillador de Thor. Yo, soy yo a mi dios, como Zeus, no, como no, como Apolo, si vengo a hacerlo cómodo, yo me incómodo. Yo, soy el rey que me siento en el trono, ¿a dónde vais vosotros? Con nosotros no. ¡Cambio! Con vosotros no, pero yo sí que puedo, Thor no tiene un destornillador, quizás sí, tu padre es fontanero. ¡Cambio! Yo, si quieres con un flow guapo, me pongo lento y te machaco, porque solo eres otro toyaco, como tantos que hay. Yo, vengo y me llamo Carlos, te parto en el freestyle, estáis muy detrás de Boom and Die, no es el mountain bike, y no me vais a ganar con ese flow tan nice. ¡Cambio! Yo, martillo de Thor, bro, te vas a tragar mi martillo pilón, ¿no? Lo siento, loco, si piloto mi avión, ¿no ves, bro? Trajo un estilo que nunca lo alcanzarás, ¿no? Yo, perdona si te gano, autosplay, lo siento, loco, mi mierda, te desentona, te hago bullying, como los canis de Barcelona. Yo, eres un tontito que se queda detrás de... ¡Cambio! Lo que conmigo puedas, macho, deja de desenrollar la cuerda. ¡No! Hasta ahora mismo coge y te peta, hace igual lo que digas, cabrón, si nunca habéis sacado maqueta. No sé cuál es más malo, yo estoy con un más malo, mira cómo te le rimo, cabrón, lo hago aquí sin reparo. A lo mejor llegas a lo que yo pueda hacer, E2. ¡Cambio! Yo, 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 la gaucho con daco, os la coméis, pasáis de ronda, yo cuando voy a ya veréis. Hermano, mira cómo esto es Mayday, tenéis pedirlo, mira yo que es pollo y mira ya lo veis. Yo, hermano, si me da la tos, ¿qué haces haciendo el mongolo? Vete a comerte los mocos. Eres un tonto, yo el tontón, tú eres tonto, así que yo descono. ¡Cambio! Tonto, no, me como los mocos, y estos cuatro tontos rapeando cuando entró en el rondo. ¿Qué hablas tú de mafias? ¿Qué hablas tú de mafias? Te voy a poner a comprar tu oxígeno en la farmacia. ¡Para eso sí me sirves, porque pareces un pichón de a ti, pues no te piden la receta que a mí sí. ¡Qué putada, soy alquín! Yo te pollo en un frío, a cuatro patas, ¡oye! Ok, soy el negro bordero, y su papo fontanero es el tuyo putero. ¡Yoooo! ¡Este se cree más chulo por fumar tabaco, vas por los gallacos! Yo bien y mocosos, cabrones los reposo en el vaso pozo. No lo sé qué podas decir, sin mal decir, has venido a mí, joder, mientras me fumo uno de pa... ¡Cambio! Yeah, yeah, yo no fumo, yo entro en el rondo y te pulo, a los cuatro les doy por culo. Podéis poneros todos por turnos, si yo rapeo, guapos, estos doyacos, claro, me los pundo. Como si fuerais queso a Barty, llega Charlie, el puto rey de la party. Te vas para allá, vas a partir, yo os voy a partir, así que no te hagas el mártir, trágate mi mástil. ¡Cambio! 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 Pero, ¿quién lo diría? Se ve que lo de la tubería se lleva en la genética. ¡Cambio! 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 Que lo voy a hacer tranquilo para follaros y tal Ya lo ha hecho el Gens, ya lo ha hecho el Gens ¿Qué coño voy a hacer yo? Os follo en un momento, yo os cujo Última Yo, eres un desastre Me toca contra el desastre el Casper No ves como yo tengo el desgaste Oye, Gens, con esa nariz no tienes bastante Si quieres sigo loco Me toca contra el Gens No ves, men No me haces caso, te doy clases de freestyle No me pías, men Porque me toca contra Van Buiten Y lo va a lanzar Gareth Bain Última Bien, bien, Van Buiten ¿Qué coño te dice? Yo soy Aure ¿Sabes quién es? ¿Sabes de fútbol y compadre? Si no hablas de su padre Y ni lo conoces Sueltas chistes preparados Te sirve con chavalas de 12 ¿Sabes qué le son? Si llego yo, tengo un nabo Es grande, bro ¿Quieres probarlo? ¿Quieres probarlo? Te follo yo, te follo a Dani, Carlos, Ramos, hasta hablando ¡Bien, papo!